La banda de Carbonero el Mayor bajo la batuta de Chema García Portela iba a ofrecer una propuesta divertida a los más de 200 asistentes que se daban cita en el Teatro Juan Bravo. Para arrancar interpretaban el fragmento de Así habló Zaratustra del compositor Richard Strauss. Es una pieza muy conocida de Richard Strauss. Es una obra llamada Así habló Zaratustra y que utilizó Stanley Kubrick en una película en la que el tiempo iba muy lento. Y reflejaba un poquito ese paso del tiempo a nivel universal mucho más lento que el tiempo que nosotros vivimos. Un concierto muy variado de composiciones de diferente temática y eso entretenía al público, como fueron sucediéndose Smoke in the Water de Edith Parpel y la primera suite de Carbonero, una pieza muy dinámica. ¡Gracias! 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 Durante su actuación estuvieron acompañados por el coro de la Escuela de Música de Carbonero y la colaboración del coro de Coca, ofreciendo un espectáculo cultural común entre distintas agrupaciones musicales. La rondalla se estrenaba en el Juan Bravo acompañando estas melodías con la utilización de los instrumentos de cuerda plectrada. El octavo y último concierto a cargo de la banda de Carbonero sirvió para clausurar la quinta edición de este ciclo de aperitivos a banda que ha sido todo un éxito. ¡Gracias! ¡Gracias!